Si de arriba, voy a empezar de arriba Tómalo suave pero tómalo Tómalo suave Llegó el don Tómalo suave pero tómalo Tómalo suave Hoy es una aventura, así la debemos vivir Es una fruta dulce y pura, la prueba sí te va a seducir Y a veces es muy triste y a veces llena de alegría Tal vez se siente como un chiste, más sin cariño y amor asocia Por eso yo lo tomo suave y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal lo tomo poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Tómalo suave pero tómalo Por eso ya preocupaciones que tengo en mi corazón Pues aprendí, todo sucede a su tiempo y con razón Vida es cosa tan preciosa, hay que vivirla con pasión Sin ser esclavo a los deseos y ver que es una bendición Por eso yo lo tomo suave y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal lo tomo poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Yo lo tomo suave y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal lo tomo poco a poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Y no se acabe nunca Y no se acabe nunca Y ese es donde dinero apunta La vida es serio, hay que vivirla Hay que apreciarla, hay que apreciarla, entenderla Y sonreírla Cógelo a poco a poco, no te hagas loco Estoy más pegado que un moco y no te conozco Yo lo tomo suave y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal lo tomo poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Yo lo tomo suave y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal lo tomo poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Por eso yo lo tomo suave